Amigos sean todos bienvenidos nuevamente el sonido Rey Arcángel en un nuevo video Amigos en esta ocasión nos encontramos en Naucalpan, Estado de México Venimos al aniversario de Escorpión Latino Y bueno, hay muchos sonideros que están haciendo cita Y están acompañando a Sonido Escorpión en este evento Vamos a ver que tal nos va y continuamos Gracias La presidencia de Javier Pienes sonido a la chunga en este programa súper especial Vamos a iniciar con algo de la música, algo de la música sabrosa para ustedes en este programa súper especial Buenas noches Loma Colorada, esto es la chunga, chunga para ti Vamos a iniciar sabrosa para toda la gente de la cuerda Loma Colorada Colorado, la música sabrosa para ustedes en este programa súper especial Vámonos agarrando para aquí, señores, venimos a bailar y a disfrutar el tema para ustedes hoy Feria, baile de Feria Arnaldo y San José de las Huertas Conmigo 23 en este programa súper especial Bienvenidos, vamos a iniciar con la cumbia Para toda la gente que ya nos acompaña Vamos y caballeros, bienvenidos, iniciamos Javier Pérez Saludos para la página, Rey Arcángel Para Giovanni García Estamos iniciando De la presencia ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Ago de Caragos, el medio toro ¿Ya estás grabando medio toro? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Hoy en nuestro programa, los voces, en la investigación Hoy concentramos nos bajar Y jugando con nuestros esposos A ciertos esposos nos querightчκ gente sin точidad Todas con mi en la familia Hoy en nuestro programa Vamos aensen regalar Todo sabroso para llegar aorar Para como se pueda no dar a jugar Las compañeras de dinero Hoy en nuestro programa Mientras de la noche vamos, vamos a ver lo que es feo. Buenas tardes, Skane, mi gente, de buen sabor. Vamos a iniciar un buen música para ti en esta bonita noche. Por así que, menos, menos, más, yo, mi gente. Y vamos a ver a todos aquí con la pista, son ustedes bienvenidos. Hoy vamos a lavar a ustedes. Mañana también nos vemos un gran sonido también, son bien. Así que vamos a ganar un maquillito, vamos a ganar al otro. El primer día de la noche a ganar del Skane es la TROFINA. ¡Mañana, Padre! Buenas tardes, Skane, Padre. ¡Suscríbete al canal! Que compaite mi ladrón, la amiga Triana. Para mi escena tiene su pechocha de cuatro, que nos acompañan también. Y justo, las primeras dos pareditas, que luego luego se acercan a la pista a bailar. Tienen aquí con mi esposa, la chica Sofía. Y dos gorras de Rey Arcángel. Y dice, voy a bailar en dos horas. ¡Voy a bailar en dos horas! Así que a las hermanas, a las que me quito, 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 a las que me quito. Así que a mis amigos, yo los quiero eliminar a bailar, porque ya es lo que me dice. ¡Sólo con un besito! ¿Eso ya no se puede o no? ¡Se cuelga de un besito! ¿Ya solo se puede o no? Estamos listos y preparados, señores. Esta es la primera paredita, la primera paredita, la segunda. Ahí está la segunda, hasta ahí nada más. Hasta ahí, hasta ahí mis amigos. ¿Cómo que tú son? ¡Maldito parejas, cabrón! Ahí están los primeros regalitos, los primeros regalitos para las primeras parejas. ¡Así que mis amigos, vamos a irnos a la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Sólo con un besito! ¡Así que mis amigos, vamos a irnos a la pista! ¡Así estamos iniciando! ¡Presente participación de todo Pérez! ¡La familia Pérez de Méndez! ¡Que me amabas tanto a mí, como yo te amo a mí! Y también quiero darles gracias a mis hermanos, a mis compañeros que están ahí atrás conmigo también. La verdad, muchas gracias por estar aquí con un servidor, mis amigos. Sonidos, los hermanos bravos, amigos, Aferson, mi hermano Javier Pérez de la Yunga, mi hermano Porfirio Pérez. Y de lo que sí, la página más vista, la página más vista en YouTube, sonido Freya Arcángel, la chica escorpión y sonido el sabor de la noche. ¡Así que mis amigos, muchas gracias a la verdad por estar aquí festejando nuestro aniversario y también la Feria Anual de qué más, nuestro santo patrón San José. Y yo, pues mañana es mi vida también, porque soy carpintero, mañana es el mero día de San José, 19 de marzo. Así es que mis amigos, yo les quiero invitar a bailar por Pérez, las dos primeras parejitas que bailaron, a ver, vengan aquí a la página de sonido. Las dos parejitas, ¿dónde están? Las que les di el disco, las que les di el disco, a ver, vengan por su gorra de Reya Arcángel. Ahí está su gorra, sí, dale su gorra, es correcto. Y también a la parejita, sí, la será, sí, ok, y es correcto. Muchas gracias mis amigos. Así es que yo les quiero invitar a bailar otra vez. Ahora quiero tres parejitas al chico de la vista y se llevan un disco con los mejores temas de Quinoas. Y la escorpión latino, así es. Todo listo y preparado. Y la escorpión latino, así es. Y la escorpión latino, así es. La escorpión latino, así es. A este par agravosísimo Quisa Quisa. Y la sombra del sabor. Saquen sus mejores pasos, esto es porque lo están filmando. Va a salir en YouTube, avanza la gente en YouTube. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!